Hey, que onda amigos de YouTube, aquí el Falta90 con un nuevo video Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de este malware Llamado Flashback Para los que no saben, Flashback es un malware para las Macs Que pasó en esos últimos días Hubo muchas Macs infectadas Incluso hay cifras de hasta 600 mil Macs en todo el mundo Infectadas por este malware Y bueno, vamos a ver primero que nada cómo funciona, ¿no? Bueno, este malware se cuela a través de Java Como la mayoría de las deficiencias de Mac o de las vulnerabilidades es Java Entonces se cuela a través de Java Y lo que hace es robarnos información del usuario Como puede ser cuentas, incluso cuentas de Skype y demás que accesamos Entonces, bueno, pues es mucho de cuidado, ¿no? Tener estas precauciones Bueno, ahora cómo pueden saber ustedes si tienen este malware o no Todos los usuarios que usan Mac Está aclarando esto, eso solamente afecta a Mac Los usuarios de Windows no se preocupen, no tienen nada Por esta vez no están infectados Es que bueno, entramos a esta página de un desarrollador La dirección va a estar en la descripción Y bueno, vamos a bajar lo que es el Flashback Checker Únicamente lo presionamos Nos va a dar la opción de descargarlo Y después de descargarlo, lo descomprimimos Y después de descomprimirlo Lo vamos a abrir Perdón Ok, aquí está Lo voy a abrir Y... Listo Ahora nos va a dar esta ventana Únicamente lo que vamos a hacer es presionar Este... Check for Bash Flag Infection Y bueno, en este caso nos dice Que está todo bien Que no hay signos de infección Y bueno, eso significa que no tienen el virus El malware en su... En su Mac Ahora Apple ya solucionó esto El día de ayer Me parece que sí fue ayer Lanzó una actualización del sistema De Java Esto para solucionar Todos los problemas Aquí con Flashback Y bueno, únicamente Que tienen que hacer Si no lo han hecho Actualicen sus sistemas señores Porque están muy inmunes Únicamente se van aquí A la parte de la manzanita Y dan en actualización de software Y en este momento Va a empezar a cargar Lo que es la actualización De software nuevo Y bueno En cuanto termine Les va a aparecer La leyenda De que hay nuevas actualizaciones Y les puede dar Le pueden dar En el botón de mostrar Para ver Cuáles actualizaciones son En este caso Les va a aparecer una de Java Y le da nada más Este, instalar En este caso Me parece que les va a aparecer Reiniciar e instalar Porque como es una Instalación crítica Tiene que hacerse Con el equipo Este En reposo Así es que bueno amigos Les quería traer Esta información Para todos aquellos usuarios De Mac Que por ahí tienen dudas O que a lo mejor No sabían acerca de esto Y bueno Como les comentaba Aquí les va a aparecer Muchos detalles En este caso Yo ya la instalé Por eso no me aparece Pero aquí les va a aparecer Actualización de Java Y únicamente Tienen que darle En instalar Y les va a aparecer Aquí reiniciar E instalar Muy posiblemente Así es que bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Que les haya servido Y que les haya podido Informar acerca de esto Si te sirvió Te gustó Regálame un like Deja tu comentario Aquí abajo Si ya sabías Acerca de esto O si no Y bueno Suscríbete En la parte de arriba Si al falta 90 amigos Nos vemos en la próxima Bye Bye